Magic on the beat Me levanto a ver un nuevo amanecer Siempre pensando en que un día llegaré Mi sueño cumpliré, nunca renunciaré Dedicación y fe Gané en Dios, confié Solo quiero paz mental Salirme de lo mismo, vivir tranquilo es lo primordial La gente te quiere solo en las buenas, solo material Pero ninguno te busca, ando a las malas o en el hospital O en tu funeral Solo quiero paz mental Salirme de lo mismo, vivir tranquilo es lo primordial La gente te quiere solo en las buenas, solo material Pero ninguno te busca, ando a las malas o en el hospital Amigos hoy ya no hay No hay amigos de verdad, esa es la verdad, solo me confío Por amigos de verdad mi familia ha perdido Si confones mi humildad no es problema mío Envido a su mal parido No bajo la meta, aumento el esfuerzo Yo ya lloré mucho, pasé por eso Muy linda la meta, duro el proceso Yo hablo con Dios, yo nunca le rezo Sé que no soy perfecto Y que tengo defectos Mis sueños incompletos Soy real de su intento Por dentro mal, por fuera contento Quiero sacar lo que llevo dentro Yo sé que estar mal es para mí A veces es raro sentirse así Solo quiero paz mental Salirme de lo mismo, vivir tranquilo es lo primordial La gente te quiere solo en las buenas, solo material Pero ninguno te busca, ando a las malas o en el hospital O en tu funeral Solo quiero paz mental Salirme de lo mismo, vivir tranquilo es lo primordial La gente te quiere solo en las buenas, solo material Pero ninguno te busca, ando a las malas o en el hospital Amigos hoy ya no hay Han pasado días, han pasado noches y sigo pensando pronto se harán No pierdo la calma pensando en mi mamá Que lo quiere todo, todo le va a dar Solo quiero paz mental Salirme de lo mismo, vivir tranquilo es lo primordial La gente te quiere solo en las buenas, solo material Pero ninguno te busca, ando a las malas o en el hospital O en tu funeral Solo quiero paz mental Es lo primordial Es lo primordial Es lo primordial Solo material Right Lo que sin papeles Hay niveles Más margen el hit Papagoso Con un flow monstruoso Siempre algo diferente Aro silba en el lente Pierdi Haciendo música para ti Tomatice 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 Gracias.